¿Qué es el Derecho Ambiental? Bueno, en realidad el Derecho Ambiental es el presupuesto para la vida. Si no tenemos condiciones ambientales mínimas, básicas, pues evidentemente se compromete la salud, se compromete la integridad de las personas, se compromete la vida misma, no solo de nosotros como seres humanos, sino de todos los seres vivos, de los alimentos. Es un tema que involucra prácticamente todo nuestro hacer y qué hacer y nuestra sobrevivencia. Bueno, estamos viendo los temas de política ambiental, porque son los aspectos que involucran fundamentalmente a la ciudadanía, como es la evaluación de impacto ambiental, los informes preventivos, la regulación de los asentamientos humanos, el uso de suelo, la gestión del riesgo. Pensando hoy que tenemos toda una industria de hidrocarburos y que muchos ductos pasan por el territorio de Mexicali, pero también la gestión del riesgo asociada a cambio climático, fundamentalmente las ondas de calor y los golpes de calor, que pues ustedes bien saben que cada vez presentan más índices de mortandad en el municipio. Hay municipios que están como mucho más empapados y comprometidos con la norma ambiental y con la sustentabilidad y encaminan su regulación hacia allá. Y pues hay otros municipios que, no sé si la razón es desconocimiento o desinterés, pero si están más alejados de la normatividad ambiental, pues simplemente nosotros aquí en Mexicali vemos que todo es asfalto, ¿no? Pues yo creo que primero hacer como un acto de conciencia y darnos cuenta que trabajar en beneficio del medio ambiente no es trabajar en beneficio de algo externo, sino de algo que nos va a beneficiar a nivel personal, a nivel colectivo, y creo que incide de manera fundamental en la calidad de vida y es algo en lo que todos debemos de participar. Bueno, es un referente, por eso es que estamos ahora acá, para tratar como de apuntalarlo. Tenemos la materia, tenemos profesores jóvenes preparados, entonces creo que es importante. La matrícula es grande y eso también habla de un área de oportunidad para fortalecer. Pues en Mexicali estoy un poco impresionada por la cantidad, reitero, de asfalto. Mi mensaje sería, por lo menos, adopta un árbol. Que cada quien se haga responsable, un árbol afuera de su casa, en el patio de su casa, en la banqueta, no sé, en algún espacio donde podamos ir reverdeciendo la ciudad. Creo que en el largo plazo va a ser muy benéfico para Mexicali. Gracias. 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 Gracias.